Telequino hace familias ricas casi todas las semanas. ¿Por qué Telequino reparte mejor? ¡Averígualo! Entendido. Mi nombre es Kino. Telequino. Otro que quieren robarse la fórmula de Telequino. ¿Por qué Telequino hace familias ricas casi todas las semanas? Te atrapamos, Telequino. ¿Por qué Telequino reparte mejor? ¡Nunca lo sabrán! ¡Telequino, Telequino! Telequino reparte mejor.